Hola amigos, bienvenidos a Arky2 En este video aprenderemos a cambiar nuestro fondo de AutoCAD Para pasar de esto a esto Así que comencemos Un motivo por el cual debemos de cambiar nuestro fondo de AutoCAD Es porque si trabajamos con un fondo oscuro Puede que lleguemos a utilizar colores claros a la hora de diseñar Que en el fondo oscuro se ve bien Pero ya si lo vemos en un fondo blanco no se logra notar mucho Y para evitar estar cambiando los colores de las líneas a la hora de imprimir Es mejor trabajar con un fondo blanco Ya que al final se imprimirá en una hoja de color blanco Para cambiar el fondo damos clic derecho Damos clic en opciones Se abrirá esta ventana Vamos a display Damos clic en colores Se abrirá otra ventana Y aquí podemos cambiar el color del fondo Seleccionamos el color blanco Damos a aplicar Y como vemos ya cambió nuestro fondo Para cambiar el color de la barra de herramientas Vamos a la opción de color del tema Aquí lo cambiamos Damos a aceptar Y listo ya se cambió de color Espero que este video les haya funcionado Si es así házmelo saber con un like Suscríbete y activa la campanita Para que no te pierdas ninguno de nuestros videos Y si tienes alguna duda Me la puedes hacer en la caja de comentarios ¡Suscríbete y activa la campanita!